La Secretaría de Educación con la intención de vincular a la comunidad estudiantil para mejorar las competencias de lectura logró ser el tercer mejor municipio del país en el Plan Nacional de Lectura que impuso el Ministerio de Educación en convenio con RCN, concurso en el cual participaron 377 niños y niñas de Fusagasugá. De igual forma, la Secretaría de Educación promueve estos temas de calidad educativa con el Plan Decenal de Lectura, iniciativa que dio su primer avance en las instituciones del sector rural. Grisela Monroy, Secretaría de Educación, nos amplía el tema. Fusagasugá decidió hacer el convenio y es así como llegamos a muchas escuelas, pero en este momento las que consideramos más fuertes son las escuelas del área rural. Este fue el primer paso que dio el municipio de Fusagasugá desde el año pasado y este año continuamos con el Plan Nacional de Lectura. Al lado de este Plan Nacional también se abrió el Concurso Nacional del Cuento que es organizado por RCN y el Ministerio de Educación. Para el municipio es un gusto hoy ver que tenemos 377 niños, estuvimos participando en este Concurso Nacional de Cuento y logramos reanquearnos dentro de los tres mejores municipios trabajando en el Plan Nacional de Lectura y por la calidad del cuento que trabajaron los niños. Entonces esto es una motivación muy alta para nosotros como municipio y para todas las escuelas del sector oficial porque vemos que estamos apuntando a la calidad educativa, en este caso fortaleciendo las competencias en lectoescritura de todos nuestros niños. La Secretaría de Planeación viene adelantando el proceso de estratificación, pedido que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que permitirá la retoma de datos en hogares de Fusagasugá para lograr nueva información. Jorge Calderón, Secretario de Planeación, nos informa sobre el avance de esta estratificación. Nosotros desde 1997 no efectuábamos estratificación. La base de datos estaba desactualizada. Eran múltiples los errores, equivocaciones y los reclamos de la ciudadanía a raíz de que veíamos exabruptos como en un barrio tener hasta dos, tres estratos diferentes de una casa a otra casa. Luego la estratificación, yo pienso que parte de tipo 2 a tipo 5. Estratos 6 verdaderamente con el estándar nacional y las características que pide, tampoco lo tenemos acá, salvo contadas excepciones de algunos barrios. El llamado a la comunidad es para que atiendan al personal de la Secretaría de Planeación. Claro está, siempre y cuando porten los documentos que los identifican como funcionarios de la Administración Municipal. Atención, se le informa a los beneficiarios del programa Banco de Alimentos que estén iniciando una empresa o tengan una idea de negocios para que se acerquen en la Oficina de Desarrollo Económico o Desarrollo Social, que diligencien el formulario y participen en el concurso de emprendimiento organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico. El ganador del concurso recibirá más de 5 millones de pesos para desarrollar su negocio. El alcalde Carlos Dacia Azú en el barrio La Marsella, socializando con la comunidad el inicio de las obras de construcción de vía, 1.400 metros cuadrados que permitirán el acceso vehicular tanto de transporte público como particular. Al tiempo, el mandatario local explicó los pormenores de la obra. Recordó la acción de recuperación vial que se adelanta en este momento en diferentes puntos de la ciudad, como en el sector de Pekín, diagonal sexta este. También en la carrera primera, sector conocido como La Virgen, carrera primera entre calle tercera y octava. Además, se inició la recuperación de la carrera octava entre calle séptima y octava en el sector de la cárcel municipal. Estas vías están contempladas entre la inversión de 5.676 millones de pesos, vías lo inaplazable. El alcalde Carlos Daza nos amplía más esa importante gestión y noticia positiva. En este mismo sector, entrando a La Marsella, entre La Marsella y Santa Clara, empezaron obras en los pasados días porque queremos recuperar esta vía que nunca ha existido. De hecho, es un tránsito que es peatonal y vehicular, pero nunca estuvo en concreto ni en asfalto terminado. En este momento, con gestión del departamento, logramos conseguir 250 millones de pesos que serán invertidos justo acá. Esos 250 millones de pesos permitirán que, en concreto, con base y subbase, se genera una vía de alta calidad para el tránsito de todas las personas de este sector de la ciudad. Seguimos trabajando en este y en muchos barrios por la malla vial, como ustedes han podido constatar. Nuestras vías son lo inaplazable, contigo con todo. En la socialización con la comunidad del barrio La Marsella, la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal dio a conocer el material de obra que será utilizado para garantizar la calidad de la vía. El ingeniero Alejandro Patarroyo, la Secretaría de Infraestructura, nos comenta. Se ha realizado una estructura cerca de 20 centímetros en concreto reforzado, la cual va a ser aplicada en una longitud aproximadamente de 180 metros en las dos calzadas, de acuerdo al alcance que en este momento estamos dándole a este contrato de obra, pues que ya inició la ejecución, que en este momento ya está la excavación y que ya aproximadamente pues se harán hacer unas reparaciones por parte de Encerfusa en el tema de las redes de alcantarillado. Una vez surta este efecto, pues ya nosotros procederemos ya a culminar cada una de esas actividades en un término de dos meses aquí en el barrio La Marsella. La comunidad del barrio La Marsella agradeció la intervención y la socialización, ya que por medio de este encuentro se pactaron compromisos de veeduría que permitirán que el transcurso y proceso de esta obra tenga éxito y al final sea entregada a conformidad para la comunidad. Es preciso recordar que durante muchos años los habitantes del sector han librado una incansable lucha por lograr que este proyecto sea una realidad. Claro está, no por falta de voluntad de la administración, sino por hechos de ley que debieron ser subsanados para que la alcaldía pudiera intervenir en la construcción de la vía. La comunidad del sector La Marsella agradeció esta importante gestión que por años estaban esperando. Si no fuera por él, esto no estaría, esto no existiría. Entonces agradecemos a la comunidad, agradece especialmente al señor alcalde de Fusagasugá, doctor Carlos Daza. Carlitos Daza, a usted lo queremos, a usted lo apreciamos mucho en este barrio. Usted ha hecho por Fusagasugá demasiado. Somos testigos directos del progreso que ha traído usted y el beneficio que ha traído para la ciudad en su gran propósito de contigo con todo. Una vez más felicitar al señor alcalde por haber venido y estar tan interesado en nuestra comunidad, en esta obra que tanto la anhelamos. Felicitar al señor alcalde y a toda la administración municipal por la gran gestión que están llevando adelante con todas las comunidades y decirle que nosotros como comunidad tenemos que creer y debemos de creer en nuestras autoridades que están haciendo ingentes esfuerzos por el desarrollo de nuestra ciudad. Además del tramo mencionado, la alcaldía municipal por intermedio de la Secretaría de Infraestructura atenderá sectores críticos como la calle 16A, entre carreras 13 y 14, frente a Yanca, en el barrio Santa Anita. Otra vía que será reparada es la calle principal del barrio Potosí, exactamente la carrera décima entre Avenida de las Palmas y calle décima B. Además intervendrá la vía que se ubica entre la carrera octava, entre calles tercera y quinta, abajo del antiguo ancianato San Rafael, hasta la carrera octava entre calles sexta y octava, en el punto de la cárcel municipal. Calle 26 entre carrera primera, este y segunda, entre Bosques del Oriente y Proyecto de Vivienda Contigo con Todo. Carrera séptima entre calle catorce y Quebrada la Parroquia en el Coliseo de Deportes. Diagonal sexta entre calle primera, este y cuarta, este. Ingreso desde Pekín Vía Pasca. Carrera novena, muy cerca a la Escuela Julio Sabogal. Continuamos con la calle séptima entre carreras décima y doce, a un costado de la Casa de Mercado. Calle dieciséis con carrera catorce A, a un costado de Fontanar. Carrera catorce entre calle dieciséis A y dieciséis B. Barrio Santanita, Ciudad del Campo. La Secretaría de Educación continúa avanzando con el programa de jornadas escolares extendida, con el fin de lograr que los estudiantes permanezcan más tiempo en las instituciones educativas y de esta forma recibir refuerzos extras en inglés, matemáticas, deporte y cultura. Recordemos que para que esta jornada extendida sea posible la administración municipal. Brinda los refrigerios y almuerzos reforzados, completamente gratuitos. Beneficio que cobija a más de doce mil niños y niñas del sector urbano y rural de Fusagasugá. Grisela Monroy, Secretaria de Educación, nos habló sobre este adelanto. ¿En qué consiste? Que los niños no están solamente de seis de la mañana a doce del día en el horario normal, sino su jornada se extiende dos, dos horas y media más, dependiendo del sector. En estas horas adicionales los estudiantes van a recibir todo lo que tiene que ver con refuerzo en temas como inglés, matemáticas, pero la parte más interesante para nosotros tiene que ver con el arte, el deporte y la cultura. Son espacios que pocas veces se pueden incluir dentro de las jornadas académicas, precisamente por las exigencias del Ministerio. Ya arrancamos, ya tenemos buenos resultados, parte de esos resultados están las experiencias significativas que logramos presentar a nivel nacional también en el foro, en el foro que se acaba de llevar a cabo. Y pues estas jornadas escolares extendidas esperemos que se extiendan a todas las instituciones educativas, porque lograremos así ocupar el tiempo libre de los estudiantes y también obtener buenos resultados. La Secretaría de Cultura de la Alcaldía logró el cuarto puesto en el concurso de música andina realizado en el municipio de Nemocón, lugar donde nuestra ciudad jardín fue representada por 18 jóvenes que se destacaron por su talento y disciplina folclórica. Gustavo Adolfo Valencia Monge, instructor de danza de la Casa de la Cultura, nos habló sobre la experiencia. Nos fue muy bien, gracias a Dios ocupamos el cuarto puesto entre estos grupos y yo digo que súper bien porque nosotros no hemos tenido con estos chicos la experiencia de llevarlos a otros municipios, a otros departamentos. Entonces eso siempre hace mella en ellos en el momento de la presentación, por lo cual digo que es muy expectativo el puesto en que estuvimos ubicados. Participamos con 18 chicos, entre el cual en escena participaron 6 parejas, 12 bailarines en escena. La Secretaría de Desarrollo Social viene realizando diferentes encuentros con los jóvenes que pertenecen al programa de Jóvenes en Acción, iniciativa que se encadena con el DPS y que brinda un beneficio de 200 mil pesos mensuales a jóvenes que adelantan sus estudios con el Sena. El proyecto es aumentar la cobertura en otras instituciones académicas. El alcalde Carlos Daza se reunió con los jóvenes del programa y les contó sobre el compromiso de avanzar en este y más temas de apoyo. Porque estamos en una fase, junto con el DPS, que es el Departamento para la Prosperidad Social que hace posible este programa, en la que queremos ampliar la capacidad de Fusagasugá. Y nuestro deber es hacer control de los programas que se están ejecutando. Y tenemos la intención de que haya una persona de nuestra alcaldía liderando exclusivamente este programa y es una cosa que nos permitiría llegar a más jóvenes. José María Herrera, Secretario de Desarrollo Social, nos contó sobre la actividad y sobre el programa de Jóvenes en Acción. El programa es un programa que se llama Jóvenes en Acción, dirigido a jóvenes entre 16 y 24 años de edad que están estudiando actualmente en el Sena una carrera técnica o tecnológica. Es un programa del Departamento para la Prosperidad Social, traído y gestionado por el señor alcalde doctor Carlos Andrés Daza, donde se van a ver beneficiados muchísimos jóvenes del municipio de Fusagasugá, con 200 mil pesos mensuales desde que cumplan sus actividades estudiantiles en el Sena y próximamente también en la Universidad de Cundinamarca. En la actividad que tuvo lugar en el Polideportivo de Futsal se logró congregar a los jóvenes del programa Jóvenes en Acción para recibir talleres y realizar actividades de interacción en temas de interés y construcción juvenil. Alejandra Rodríguez, trabajadora social, nos brindó más información sobre esta actividad. Ellos junto con el Sena hacen un componente que son el componente de habilidades para la vida. Los chicos tenían que recibir siete talleres de habilidades para la vida, donde cada taller tenía un tema diferente a la sexualidad, autocuidado, al manejo de emociones, al proyecto de vida que ellos tienen, a la resolución de conflictos y hoy estamos haciendo el cierre del componente, el último taller que es la Feria de Habilidades para la Vida. Los jóvenes que se beneficiaron con el programa nos dieron su opinión sobre la actividad del programa. Escuchemos. Es muy bueno, no por lo económico sino también por lo que realmente nos enseñan lo bastante, cómo enfrentarnos a la vida laboral, cómo vivirla el día a día. La Secretaría de Infraestructura adelantó la intervención de diferentes vías como la Avenida de Las Palmas, Carrera Sexta, en los tramos más afectados. De igual forma, se reparó la malla vial de la calle 22, sector El Manila, y la calle 22 hasta la carrera novena. Mantenimiento vial que permite la movilidad y mejoramiento de las diferentes calles de Fusagasugá. Alejandro Batarroyo, secretario de Infraestructura, nos da un reporte sobre los trabajos realizados. En este momento estamos efectuando reparaciones de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la calzada sur de la Avenida de Las Palmas, aquí a la altura de la cadera Sexta. Estamos ejecutando, interviniendo las zonas que se encuentran afectadas sobre esa principal avenida, teniendo en cuenta la gran movilidad que presenta. Todo este trabajo está siendo encaminado directamente por funcionarios y operarios de la Secretaría de Infraestructura con la maquinaria de la misma. En ese momento después pasamos al sector de la calle 22 para continuar con un mantenimiento preventivo de toda esta avenida importante de la ciudad. El día de hoy tenemos fuentes de obra en el sector de La Marsella, Carrera Sexta, con calle 23 Bis. Tenemos en la Carrera Primera, entre calle Tercera y Octava. Tenemos en la Diagonal Sexta, entre Tercera y Cuarta Este, en el sector de Pekín. Todos estos fuentes de obra son los que estamos ejecutando dentro de nuestro plan de desarrollo Fusagasugá Contigo con todo vía a los neoplazables. Además de esta intervención, la Secretaría de Infraestructura está atendiendo el sector rural de Fusagasugá. Escuchemos. Todo este material que está siendo retirado de todos estos baches, de las vías que estamos sacando, todo este material está siendo reciclado por parte de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y está siendo aplicado en diferentes zonas del sector rural, no solamente en el sector de veredas del sur, también hemos mandado para el sector de Tierra Negra. Hemos enviado un material importante para poder conformar varios pasos de vida que se encuentran afectados y estamos de esta forma optimizando tanto el trabajo urbano como rural en el tema del mantenimiento de vías. Vías lo inaplazable. ¿Sabías que? Del año 2012 al 2014 se han invertido cerca de 40.000 metros cuadrados, equivalente a 52 cuadras promedio en Fusagasugá. Recordemos algunas. Carrera Séptima frente al Pague Menos. Calle Octava Camellón del Comercio. Carrera Octava Caja Social. Carrera Octava Centro Fusa. Calle 21 Parque Max Aya. Recuperación Avenida de Las Palmas. Avenida de Las Palmas frente al Antiguo Telecom. Avenida de Las Palmas frente a Caldo Parado. Avenida del Caribe. Salida e Ingreso del Indio. Calle 18 A frente a la Piscina Olímpica. Avenida de Las Palmas frente a Da Vivienda. Cámbulos. Gran Colombia. Cinco entradas a los barrios de La Pampa. Intervención frente a la funeraria Santa Marta. Barrios Unidos. Estas y muchas más vías suman hoy 52 cuadras reparadas. Y vamos por más. Fusagasugá, contigo con todo. Noticia positiva. Cada día en Fusagasugá, 2.100 estudiantes de bajo recurso del sector rural y urbano son transportados en rutas escolares totalmente gratis, para que puedan continuar con su educación sin que la distancia o el factor económico sea un obstáculo. Además, 13 niños y niñas de colegios públicos de la ciudad reciben diariamente alimentación escolar gratuita y reforzada. Cosas buenas están pasando en Fusagasugá. La educación, contigo con todo. Atención Fusagasugá, noticia positiva. En los próximos días, inician obras en las veredas del sur. Construcción de 3 kilómetros de vía en Placahueya, con una inversión de 1.800 millones de pesos. Una obra que beneficiará a nuestros campesinos. Es una de las obras más importantes que se ha hecho en las últimas décadas en este sector, que representa cerca del 80% del campesinado fusagasugueño. En las veredas del sur, Fusagasugá, contigo con todo. Fusagasugá, contigo con todo. Rendición de cuentas del primer semestre 2014. Plan de desarrollo contigo con todo. El cambio se vive. Lo estamos logrando. En el primer semestre de 2014, se han recaudado 25 mil millones de pesos de recursos propios. Al finalizar el 2014, se estima un recaudo de 33 mil millones de pesos propios de un desempeño fiscal exitoso. Inversión social. Desarrollo. Una meta. Fusagasugá será calificado como un municipio de segunda categoría. Formulación del POT participativo. Mesa de trabajo por toda Fusagasugá. Vías. Luinaplazable. Más de 28 mil metros cuadrados de vías urbanas recuperadas. Vías en concreto reforzado. Más de 4 mil metros cuadrados en cooperación con la comunidad. Mantenimiento de vías con mezcla asfáltica en caliente con el personal de la secretaría. Más de 10 mil metros cuadrados. Recuperados. Más de 6 mil metros cuadrados. Además, recuperación de 588 metros cuadrados. Ya viene la realización de ese convenio entre el DPS y Alcaldía por 654 millones de pesos para la recuperación de malla vial. Porque el campo nos importa. Sector rural. Se construirán 3 kilómetros de vía en Placabueya en el sector de las veredas del sur por valor de 2 mil millones de pesos. Esta inversión se ejecutará muy pronto. A la fecha se ha mantenido y mejorado aproximadamente más de 53 kilómetros de vías rurales. Se hizo la construcción de vías en Placabueya 0.24 kilómetros en cooperación con la comunidad con los contratos de suministro de materiales del 2013. Se hizo mantenimiento de 19 kilómetros de vías rurales con el personal y maquinaria de la secretaría durante el primer semestre 2014. Construcción Placabueya en la vereda del Carmen en una longitud de 163 metros cuadrados y vereda Usatama, sector río blanco de 100 metros cuadrados. La estrategia de vía a lo inaplazable cubrirá sectores en toda la ciudad. Fusagasugá está cambiando, mejorando la calidad de vida y multiplicando el desarrollo. El cambio se vive. Lo estamos logrando. Mejorando la infraestructura de la ciudad con el mejoramiento de la malla vial que une la emotividad y comodidad de nuestros fusagasugueños. Obras ya realizadas han generado eco en la población. Para celebrar con la gente los logros de nuestra ciudad es necesario seguir trabajando y uniendo los corazones hacia un solo propósito. Porque contigo lograremos más y con todo llegaremos a la meta. Y eso es lo que viene para Vías en Fusagasugá. Contigo, con todo. Aproximadamente 2.500 millones de pesos serán intervenidos en la construcción y recuperación de vías urbanas y espacio público en el municipio de Fusagasugá. Nos encontramos exactamente en la carrera primera, una de las vías que próximamente será intervenida por la mano maestra de la alcaldía de Fusagasugá. Contigo, con todo. Demos un recorrido por las demás vías que también serán favorecidas. Estamos ubicados en el barrio Pekín, en el municipio de Fusagasugá, en la salida exactamente en la vía que nos va a comunicar hacia el municipio de Pasca, donde gracias a una gestión ante el IQ se invertirán aproximadamente 700 millones de pesos en la recuperación y mantenimiento de la malla vial de este sector. Se recuperará desde el punto de la salida Fusagasugá hacia el municipio de Pasca hasta la hacienda de Alaska. En esta inversión tan importante de más de 2 mil millones de pesos en recuperación de malla vial, también se tendrán en cuenta la creación de andenes y recuperación de espacio público para mejorar la movilidad de personas en condición de discapacidad y también de los peatones del municipio. Vía del resguardo entre el cementerio y Quebrajacho. Estamos ubicados a espaldas donde quedaba el antiguo ancianato San Rafael en la carrera octava entre calle tercera y quinta. Esta vía también será pavimentada. Esta es la carrera novena entre calles cuarta y segunda, exactamente donde queda la Escuela Julio Sabogal. Esta vía también será intervenida. Esta vía también será intervenida entre la Avenida Las Palmas, carrera décima hasta la calle décima B, exactamente en el barrio Potosí. Esta es la parte trasera de la de mercado del municipio de Fusagasugá. Esta vía también se va a recuperar. Esta y otras serán parte de los 2 mil 500 millones de pesos en intervención de malla vial del municipio. Con estas y más vías ya son 8 mil 752 metros cuadrados que veremos recuperados en nuestro municipio. Se realizará el mejoramiento de las calidades en los servicios de salud. Inversión para mejoramiento de infraestructura, 5 mil 600 millones en puestos de salud. Puesto de salud La Trinidad, 300 millones de pesos, 2 mil 682 habitantes beneficiados. Puesto de salud del obrero, 400 millones, 11 mil 300 personas beneficiadas. Puesto de salud La Venta, infraestructura, 450 millones, dotación 60 millones, población beneficiada, 10 mil 610 habitantes. Centro de Atención Primaria Resolutiva Inmediata, Capri, total valor de obra, 4 mil millones aproximadamente. Población beneficiada, 14 mil 687 habitantes. Más de 10 mil niños y niñas reciben refrigerios reforzados gratis. Transporte escolar para 2 mil 100 estudiantes de bajos recursos ya está sobre ruedas. Construcción de dos parques vio saludables, uno al frente del estadio municipal, deporte y embellecimiento con plantas y palmas. Hoy generan salud y diversión. Y 12 parques infantiles en barrios y veredas de Fusa, Gasogá. Alcaldía y Ministerio TIC, acceso a Internet, banda ancha subsidiado, 1 mil 800 personas de estrato 1 y 2 beneficiadas. Gracias a este impacto, 300 cupos más se dieron a la comunidad. Vice Ministra TIC Carolina Hoyos, gobernador y alcalde Carlos Daza entregaron el punto vive digital plus en el colegio Manuel Humberto Cárdenas Vélez. Internet, televisión, radio, conectividad, punto vive digital, capacitación gratuita en la biblioteca municipal para todos. Punto vive digital en la unidad educativa Hernando Cárdenas del barrio Llano Verde. 25 computadores, toda una comunidad beneficiada. Un cuarto punto vive digital está en proceso de construcción en el salón comunal del barrio El Progreso. 210 millones de inversión. Estamos en el barrio El Progreso y a mi espalda se encuentra el cuarto punto vive digital que próximamente abrirá las puertas a toda la comunidad de este sector. Con este ya son cuatro. Tres puntos vive digital y uno plus. Las TICs, contigo con todo. A la fecha, 6 mil habitantes beneficiados con tecnología en los puntos vive digital. Fusaga, Gasogá es pionera en nuevas tecnologías de la información TICs. 4 mil 500 tablets para estudiantes de colegios públicos de la ciudad. Kioscos digitales, tecnología educativa, zonas de internet, wifi, se están instalando. Diferentes kioscos bio digital se colocan hoy en las veredas de Fusaga, Suga, dándole la herramienta a la comunidad para que pueda ingresar al mundo tecnológico con computadores y muchas cosas más. Así facilitaremos la comunicación. Programa Nutrir, 1.200 kits nutricionales para 170 niños y niñas, sumado a 30 gestantes mensuales. Beneficio para 2.600 adultos mayores, subsidio bimensual de 150 mil pesos, 2.340 millones de pesos anuales. Programa Centro de Vida Integral y Sensorial beneficia a 306 personas en condición de discapacidad, fomentando programas de inclusión social y laboral, 154 millones anuales. Más de 650 jóvenes bachilleres entre 16 y 24 años reciben mensualmente 200 mil pesos para continuar sus estudios superiores con el programa Jóvenes en Acción del DPS y la Alcaldía Municipal. En el momento el convenio es con el SENA y se firmará con la Universidad de Cundinamarca. FUSA Gasugá está entre las 50 ciudades de Colombia que hasta el momento han implementado el programa de Jóvenes en Acción. Más de 800 madres líderes se benefician con el programa de Mujeres Ahorradoras del DPS, en convenio con la Alcaldía Municipal, promoviendo el ahorro para la creación de empresas productivas. GAN Natural para el Sector Rural, gracias al convenio de la Alcaldía y Alcano de Colombia. En CERFUSA ganó el Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial en la ciudad de Cartagena. Se construirá un parque de deportes no convencionales y extremos por valor de 1.700 millones de pesos. FUSA Gasugá, tercer mejor municipio del país en avances del plan de desarrollo. Seguridad vial, reductores y separadores por toda la ciudad. Los niños son capacitados para ser los conductores del mañana. En el Parque de la Movilidad, compra del previo de reserva hídrica en Pasca por 748 millones de pesos. Emprendedores para el desarrollo de FUSA Gasugá, para el desarrollo económico de una ciudad, la Ciudad Jardín de Colombia. Secretaría de Cultura adelanta el mejoramiento de infraestructura del Parque Coburgo, con una inversión de 450 millones de pesos, sumado a 200 millones que permitirán el cambio total de las escalinatas. 100 millones de pesos para la recuperación de la Casona Coburgo, Patrimonio Histórico Nacional, y se busca un proyecto por 900 millones de pesos por parte del Ministerio de Cultura. Estamos recuperando el patrimonio de FUSA Gasugá. 50 policías de la Unipol en FUSA Gasugá. Seguridad, lucha contra el microtráfico, capturas, operativos constantes. Este es el comando que por años ha acompañado la seguridad de nuestro municipio. Por el rápido crecimiento de FUSA Gasugá, es necesario hacer cambios. La historia está cambiando y cosas nuevas llegará. Este es el terminal de transporte de FUSA Gasugá. Al fondo, el complejo cultural contigo con todo, donde se invertirán aproximadamente 1.400 millones de pesos para continuar con la construcción y así generar cultura y arte. Y el medio del complejo cultural y la terminal de transportes se alzará el comando distrito de policía, con una inversión aproximada de 5.000 millones de pesos, donde reforzará el pie de fuerza en 200 hombres, tecnología de punta que brindará la seguridad de nuestro municipio. Este es el centro agroindustrial de Quebrajacho, donde en próximos días iniciará la construcción de una mega cubierta gracias a la gestión ante el IQ. Más de 5.000 millones de pesos se invertirán en esta cubierta. Banco Agrario, gestión de la alcaldía para el apoyo financiero del sector campesino. Esta es la alcaldía de FUSA Gasugá y por muchos años, en el primer piso operó la Secretaría de Movilidad. Y este es el Pueblito FUSA Gasugueño, que gracias a la gestión del alcalde Carlos Daza, es un espacio público que hoy se está recuperando. Y aquí, en el Pueblito FUSA Gasugueño, hoy funciona la Secretaría de Movilidad para el Servicio de los FUSA Gasugueños. Estamos ubicados en el sector de Chinauta, donde ya se construyó la primera etapa del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, donde más de 700 estudiantes hoy se están viendo beneficiados. Con una inversión de 2.600 millones de pesos, hoy en el barrio El Mirador funciona el Centro de Desarrollo Infantil Contigo con Todo. El CDI tiene aproximadamente capacidad para 300 niños de 0 a 5 años en condiciones de vulnerabilidad. Ellos reciben atención psicosocial, pedagógica, apoyo en temas de salud y también alimentación gratuita. A espaldas de Bosques de Oriente ya se ve cómo avanza el proyecto de vivienda de interés social Contigo con Todo. 500 familias van a cumplir su sueño y 25 torres se levantarán en este lugar para darle felicidad a cada uno de estos FUSA Gasugueños. La Alcaldía de FUSA Gasugá Contigo con Todo sigue arrojando noticias positivas. La Alcaldía desarrollará el proyecto de vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social. Este proyecto de la Alcaldía incorporará un predio rural al suelo urbano del municipio, el cual fue aprobado por el Consejo de FUSA Gasugá para desarrollar un plan de vivienda con el fin de brindar soluciones habitacionales para familias de nuestra ciudad. El proyecto de vivienda se construirá en el predio denominado El Alcázar, posterior a los estudios y al proceso de ley. FUSA Gasugá, Contigo con Todo. Rendición de cuentas del primer semestre 2014. FUSA Gasugá FUSA Gasugá Gracias.